¡Buenos días! ¡Bienvenidos todos! ¡Es casi la hora de mi búsqueda anual de huevos de Pascua! ¡Sí! 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 Recolecten todos los huevos caleidoscópicos que puedan y quien encuentre más gana esto! ¡Sí! ¡El Conejo de Chocolate Gigante! ¡Hola! ¡Chocolate! ¿No sería lindo que ganáramos, Woody? ¿Compartiríamos el conejito con mis amigos? ¿Compartir? No. Llevo meses entrenando. ¡Volaré solo en esta misión! ¡Bien! Entonces puedes llevar a tu conejito al cine el próximo fin de semana. ¡Tienen 30 minutos! ¡Oh! ¡Una cosa más! Si encuentran el huevo gigante que escondí, cuenta como 25 huevos de tamaño normal. ¡Que empiecen los juegos! ¡Encontré uno! ¡Y otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, jajajaja! ¡Aquí ya todo volunteering! ¡Equiero allerl aquí! ¿Y aquí? ¡Sí! ¡Y bueno! ¡Te caras entonces bastante! ¡Ipinено! ¡Atención, buscadores de huevos! ¡Quince minutos para terminar! ¡Tengo que encontrar ese huevo gigante! ¡Guau! ¡Bus! ¡Atención! ¡Quedan diez minutos! ¡Seremos los ganadores! ¡Mira todos estos huevos, nena! ¡El huevo gigante, nena! ¡Seguro ganamos! ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? ¡Bus, puedes oírme! ¡Mira, Verónica! ¡Ganamos! ¡Oh, cielos! ¡Mira cuántos hay! ¿Eh? ¡Es tan ligero! ¡Es porque es un globo! ¡Se están haciendo huevos! ¡Adiós! ¡Que tengan un buen vuelo! ¡Oye! ¡Te robaste nuestros huevos! ¡Dirás, nuestros huevos! ¡Sí, son nuestros! ¡Repítemelo en la cara! ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¿Por qué no te llevas a tu nuevo novio y lo golpeas como a un huevo? ¡Buena, nena! ¡Pequeños tramposos! ¡No se molesten! ¡Solo estoy limpiando! ¡No! ¡Cuidado! ¡A explotar! ¡Woodie! Bueno, no se puede hacer un omelette sin romper algunos huevos. Ya nadie ganará el chocolate. Muchas gracias. ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasó? ¡Pregúntale a Woody! ¡Ah! ¡Creo que yo soy el ganador! ¡Miren lo que me encontré! ¡El huevo gigante! Lo siento, Woody, pero ese no es el huevo que escondí. ¡Pero de qué estás hablando! ¡Hola, mamá! ¡Ayuda! ¿Querías el conejito solo para ti? ¿Recuerdas? ¡Mamá! 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 ¿Alguien quiere un poco? ¡Claro! ¡No quiero un poco! ¡Mamá! ¡Pues, felices Pascuas a todos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Woody! ¡Hola! ¡Hola! Gracias por cuidar a los niños hoy. No hay problema. ¿Qué sucedió aquí? Ah, solo me comí un pequeño bocadillo. ¡Cielos! Oigan, ¿son uniformes de los exploradores emplumados? Ajá. Ajá. Pues... Yo fui un explorador emplumado. ¿Y te daban un insignia por comer viendo la televisión? Para tu información, Splinter, Woody del bosque aún es una leyenda de los exploradores. Exploradores emplumados. Oigan, ¿les ayudo a ganar un par de insignias mientras estamos juntos? Pues, creo que estaría bien. Sí, siempre es útil aprender de los ancianos. Mmm. Pues, qué bueno que guardé mi uniforme de explorador emplumado. Oigan, vean esto. Me queda perfecto, ¿eh? ¿Quieren la insignia de supervivencia? Siempre fue mi favorita. Hay tres pasos para ganar una insignia de sobrevivencia. Recolectar comida, hacer una fogata y armar un refugio. Tan fácil como tirar un tronco, Nothead. Yo me encargo. ¿Ah? ¿Qué tronco? Paso uno. Recolectar comida. Para una lista de plantas comestibles... No aprendes cómo hacer un leñador en un libro. ¡Lo vives! Ustedes no pescarán nada con eso. ¡Perfecto! Esa caña tiene mucha tecnología, Woody. Para tu información. Oigan, pesqué algo. ¡Yo también! Por favor, miren y aprendan. Ningún bagre es rival para el Rodomatic Ultra Pro Volador. ¡Aaah! 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 ¿Estás pidiendo ayuda? No. ¡Estoy grabando! ¡Aaah! ¡Aaah! Muy bien. Haremos algo fácil en el paso número dos. ¿De acuerdo? Leña, chispa, una hoguera. De hecho, tengo fósforos en mi mochila, Woody. ¿Y la guía dice qué? ¡Aaah! 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 ¿Por qué no estás grabando? ¡Lobby! Mmm, huele a un rico pollo rostizado. ¡Es tu cabeza! ¿Mi cabeza? ¡Aaah! 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 ¡Ay, no! ¡No puedo verlos, cabez! ¡No te preocupes! Voy a subir el video a YouTube y puedes verlo después. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Estaba aquí! ¡Ja, ja! ¡Ay, no! Ay, a ver, vamos a intentarlo. Mira bien. ¿Mm? Se están tardando mucho en el paso tres. Pero debemos saber cómo armar un refugio. ¡Refugio a mis plumas! ¡Síganme! ¡Tarán! Y es mucho más resistente que tu tienda. ¿Cómo sabes que es seguro? Tranquila. Pero la guía dice... Verificar si hay indicios de ocupación. oye... ¿Qué? ¿Entiende? Si no lo grabo nunca seré a viral. Gracias otra vez, Woody. No es la insignia de supervivencia, pero esta de primeros auxilios es genial. Y gracias a tus videos de fracaso me volví viral. Ay, cariño, ¿aún te duele mucho? Solo al parpadear. ¡Asco! ¡Hora de comer! Bueno, romperme todos los huesos del cuerpo me dio un poco de hambre. Necesito alimentarme. ¿Qué hay en el menú? ¡Pagre! ¡Pagre! ¡Bien! ¡Más material! ¡Adiós, invierno! ¡Hola, río! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy de vacaciones. También yo. ¡Boss! Hay mucho espacio en Brasil para los dos. Yo te ignoraré si tú me ignoras. Yo empecé a ignorarte hace tiempo. Cha-cha-cha. ¿Qué encontró, señor? Un mensaje en una botella. Pero son un montón de símbolos al azar. ¿Puedes decirme qué es? ¡Oh! ¡El Jaguar de Jade! Es un mapa del legendario Templo del Jaguar. ¡El Jaguar de Jade! Eso es bueno, ¿verdad? Lo es, señor. Pero el jaguar está escondido en la selva tropical y es fácil perderse. ¿Me ayudas a encontrarlo? Por supuesto que lo ayudo, señor. Con gusto puedo llevarlo al Templo del Jaguar. Gusto en conocerte, Luis. Soy Woody. Así que alguien tiene un mapa del tesoro. Justo por aquí, señor. ¿Y qué le parece? Es muy hermoso por aquí. Dejaré que este Cabeza Hueca me lleve al botín y luego lo robaré justo frente a su pico. ¡Amuletes! ¡Ay, no! ¡Bien! Estamos en el primer punto de la ruta. Yo puedo volar, pero ¿cómo lograremos que cruces... ¡Pues yo me columpio! Bueno, estoy feliz de columpiarme también. ¡Jajaja! 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 El mapa dice que debemos pasar por aquí. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pues esperemos que el famoso jaguar de jade valga la pena. Hoy lo valdrá... para mí. No se preocupe, estas cuevas tienen pequeñas criaturas que viven en ellas. Y a veces, criaturas grandes también. Intentaré recordar que yo nunca dejo entrar a una cueva oscura otra vez. ¡Fue un gusto conocerte, arañota! Lograremos salir de aquí, Luis. Solo sigue mis pasos. ¡Ah! 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 ¡Ja! Debo admitir que fue muy divertido. Excepto la parte de la araña carnívora gigante. Y que me hice pipí. ¡Au! Hola, ¿hay alguien aquí? ¡Ja! ¡Muestre prevenido vale por dos! El jaguar de HAD está en la cima del acantilado río abajo. Necesitaremos un transporte. Bienvenido a la embarcación Woody. Por favor, tenga cuidado. ¡Cambio de planes! ¡Paz! No te preocupes. Yo le daré tus saludos al jaguar de HAD. ¡Devuélveme eso! No se preocupe. Yo recuerdo el camino. Un mono nunca olvida. Pensé que era el elefante el que nunca olvidaba. Los elefantes olvidaron que un mono los enseñó a recordar. ¡Cambio de planes! ¡Gracias! ¡Jajaja! 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 ¡Soy rico! ¡Esperen! ¡No! ¡No lo harán! ¡Este es mi tesoro! ¡No! ¡El Jaguar de Jade es un restaurante! Eso significa que el mensaje en la botella era... ...publicidad, pero muy astuta, ¿eh? ¡No hay tesoro! No hay mejor tesoro que compartir una buena comida con un nuevo amigo. Bien dicho, señor. Muy mal. ¡Son otra vez! ¿No te dije que Brasil era lo mejor, Winnie? ¡Y solo nosotros dos! Y tu mamá dice que no soy romántico. ¡Ah! ¡Es tan hermoso! ¡Anda! ¡Vamos a tomarnos una foto juntos! ¡Extiende el brazo! ¡Más! ¡Nos tapa la montaña! ¡Un poco más! ¡Más! ¡Un poco a la izquierda! ¡Más alto! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Es tan agradable tener tiempo juntos! ¡Solo tú, yo y el romántico río de Janeiro! ¡Hola, señor Woody! ¿Qué tal? ¡Winnie! ¡Conoce a mi nuevo amigo Luis! ¡El mejor guía turístico de toda Sudamérica! ¡Lo invité a acompañarnos todo el fin de semana! ¡No es increíble, eh! ¡Qué cine eso! ¡Ya sabes lo que dicen, cariño! ¡Dos es compañía! ¡Y tres es una fiesta! ¡Claro que sí! ¡Es un placer conocerla, señorita! ¡Oye! Tranquilo. Luis está siendo educado. ¿Me dejaría usted mostrarle mi bella ciudad? ¡Oh! ¡Sí! Luis, eres tan gracioso. Pero debo decir que tanto calor me tiene muy sedienta. No temas, señorita. Luis le comprará una bebida de coco muy refrescante. ¡No lo permitiré! ¡Tengo que deshacerme de este! ¡Misión cumplida! ¡Ja, ja, ja! ¡Fallaron! ¡Obrigada, Luis! ¿Lo pronuncié bien? Como brasileña. Créame cuando digo que no ha experimentado Brasil hasta que haya asistido a uno de nuestros clásicos partidos de fútbol. ¡Ay, no! No sabes cómo me gusta el fútbol. Entonces compraré los mejores asientos para nosotros, señorita. Oye, ¿desde cuándo te interesas tanto en el fútbol? Desde que Luis lo hizo sonar tan... encantador. Ah, perdóneme. Las entradas se agotaron. Es un partido de campeonato. Brasil contra Suecia. Está bien, Luis. Estoy segura que encontrarás algo que hacer igual de maravilloso. Ah, claro que no. Si es fútbol lo que la dama quiere, entonces es fútbol lo que ella tendrá. Es el turno de Woody de ser maravilloso. Woody, ¿qué estás haciendo? Después de ti, por amor, permíteme. ¿Qué es ese olor? Woody, ¿estás seguro que este camino nos lleva al estadio? De hecho, señorita, esto es más bien... ¿Cómo le explico? El drenado. ¡Miren eso! ¡Hay luz! ¿Lo ven? Les dije que entraríamos al estadio. ¿Y qué tan cerca estamos del campo? Ah, más cerca imposible. El marcador empatado y queda pocos segundos. Santa Spence tiene el control. Dispara y... ¡Oh! ¡Frasil! ¡Gala! ¿Qué? Claramente interfirió un fan, señor. ¿Cómo puede ser interferencia de un fan? Ni siquiera soy un fan. ¡Bien, está bien! No hay nada en el reglamento acerca de un pájaro carpintero migrante. ¡Brasil gana! ¡Mi retrato! ¡Soy fan! ¡Me encanta este juego! Y yo te amo, Woody. Y yo te amo. Espero que nos lleven a las duchas, amigos. Ustedes huelen terrible. Mi amigo, deja que los expertos te enseñen.